Continúa la fiesta en el escenario de todos. Prepárate para disfrutar de grandes noches de humor, música y emoción. Esta noche, un romántico que ha cosechado éxitos inolvidables. Luis Jara. Un artista que se ha ganado el corazón de todos los chilenos. Pasterito de Chile. La fiesta de Chile. El escenario de todos. Esta noche, después de 24 horas central, en TVN.